Pues derecha arriba, ¿vale? O sea, sí, hacemos esto Cruzo y abro Ahí, y suben los bracicos Ahí, muy bien, ¿repetimos esto? Sí, venga, hacemos You know how, know how Ti-di-di-di-di-pun Cruzo y Y ahora lo vamos a hacer para el otro lado O sea, lo mismo que hemos hecho de este lado Venimos para acá, ¿vale? Bailo gracias a Elena Gracias a Elena Qué nervios Mi madre me apuntó a clases de danza Donde conocí a Elena Y la verdad que acabé llorando el primer día de la emoción Que se puso a su clase Yo nunca se lo dije Yo sabía que yo quería crear lo que tenía ella Pero vamos a repetirlo, ¿qué edad tienes? El saltito con brazos o sin brazos Claro, a la que yo saco la pierna ya vienen los brazos Y se enteró de que De dinero íbamos un poco flojos Después de la muerte de mi madre Todo lo que tengo yo ahora mismo Mi manera de enseñar La disciplina Todo ha venido de ella Me ofreció de forma gratuita Pues toda la formación en su escuela Mira, me echaron de tres colegios Las dos éramos súper tardonas Y ella con la puntualidad vamos Bueno, en sus clases decía que ella era escultora A rajatabla Y que nosotros éramos sus esculturas Muchas veces llegábamos tarde Y muchas de las clases las hemos dado Viendo desde el cristal toda la clase Cabecita Venir para acá Lado, tal, tal, tal Y es derecha, izquierda ¿Vale? Y bajo Y se nota que sabe lo que hace Entonces pues tiene ese porte de profesora Que la veía una persona seria Y muy estricta Carismática Y una vez que la conoces es un amor Y ella es pasión, pura pasión Y muy sargento Es buena Su alegría, su entusiasmo O sea, madre mía ¿Dónde me he metido? Le tenía un poquito de miedo Y es que yo no sería la profesora que soy ahora mismo Si no lo hubiera conocido Vamos con el estribillo Que a lo mejor tenemos un poquito Y luego si queréis lo hacemos de dos en dos O lo que sea Señalar Eso, señalar Y en el segundo tiempo levantamos la cabeza ¿Vale? Ahora voy a venir a este lado Para abrir con la cabeza A ver ¿Eh? Recuerdo una vez que fuimos a hacer un viaje Para hacer una audición de baile O sea, yo que no quería coger ayuda de nadie nunca Pues me acogía a su ayuda Me acogía a su abundad A sus ganas de ayudar Y mi padre no me podía llevar Y Elena se ofreció a llevarme en coche Y me fui con ella Y nos fuimos de viaje He tenido un poco de burla de mis compañeros Por el hecho de bailar Que se reían de mí Que ella me dijo Que porque no organizamos un baile Para el final de curso del instituto Tuvo un buen recibimiento De todo gracias a Elena De hecho muchos alumnos Luego me hacían la ola Ya no se reían de mí Querían apuntarse y todo Su forma de enseñar Cuando ella entra a la clase Ya se crea magia Pero yo no quiero que se jubile ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!